La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Mauricio José Díaz Dávila y Max Isaac Jerez Mesa, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La Comisión solicitó al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de los beneficiarios y asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean sus privaciones de libertad actual, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares internacionales aplicables. Además, que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. También la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Jaime José Arellano Arana. Entre tales medidas se encuentra el permitir el contacto oportuno con sus familiares y abogados. Adopte las medidas necesarias para que el propuesto beneficiario pueda desarrollar sus labores como periodistas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de estas. Lo anterior incluye la adopción de medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo no obstaculizando al propuesto beneficiario de los elementos necesarios para su ejercicio periodístico. Concierte las medidas a adoptarse con la persona beneficiaria y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.